Las islas de Tenerife y Gran Canaria continúan en su carrera de consolidarse como un hub estratégico para el desarrollo del sector audiovisual. Un objetivo que se ha vuelto a poner de manifiesto, este miércoles en Madrid, en un encuentro organizado por la empresa pública Proexca, donde el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, y la directora editorial de prensa ibérica, Ainhoa Moll, han dado a conocer las ventajas que ofrecen las islas para esta industria, como sede de rodajes y sede de negocios. Y es que, en palabras de Cabello, a lo largo de este ejercicio, y en comparación con 2023, se ha pasado de una inversión media en torno a 46 millones de euros a 251 millones de euros. En Madrid, se da la circunstancia de que se concentran el 35% de las empresas del sector audiovisual, el 31% si hablamos específicamente de las de animación, y este es un importante sector en el que Canarias hace muchos años que está creciendo, ha expuesto. El séptimo arte se ha convertido en una industria de peso que genera empleo y riqueza, algo que reflejan los datos. Solo en Tenerife, las producciones audiovisuales dejaron 103 millones de euros en 2023, dos millones más que en 2022, de acuerdo con los datos recabados por Tenerife Film Commission. De hecho, la isla batió su propio récord de películas el pasado año con un total de 10 largometrajes, el registro más alto desde que se comenzaron a contabilizar.